En este tutorial vamos a explicar los pasos principales que debemos seguir si queremos grabar un vídeo o película. El primer paso como en cualquier actividad creativa consiste en tener una idea. Tener claro que es lo que queremos contar resulta fundamental y de ello dependerá en gran parte del resultado final del vídeo por lo que merece la pena dedicarle la atención que requiere. Una vez sabemos la temática concreta de nuestro vídeo y la historia que deseamos transmitir tenemos básicamente dos posibilidades a la hora de decidir cómo hacerlo. Puede ser un vídeo de ficción que cuente una historia imaginaria o puede ser un vídeo que describa una realidad como los documentales y reportajes. Si ya hemos decidido el tipo de vídeo que vamos a hacer ha llegado el momento de ir describiendo su contenido. Antes de comenzar deberemos pensar a quién va a ir dirigido, es decir cuál será su público objetivo. Dependiendo de qué tipo de personas lo vayan a ver variará tanto el contenido como la forma de contar la historia. No es lo mismo que se encuentre enfocado a un público infantil, a un público general o a un sector de público muy concreto, como si por ejemplo estuviéramos realizando un vídeo formativo orientado a los alumnos de cuarto curso de medicina. El lenguaje, la estética, el ritmo y la propia trama variarán en función del público objetivo. El siguiente paso consistirá en elaborar el guión del vídeo, el texto que describirá todos los aspectos de la película y facilitará su posterior grabación. Empezaremos dividiendo la historia en secuencias. Las secuencias son las distintas partes temáticas en las que estará dividido el vídeo. Cada secuencia está dividida a su vez en escenas. Las escenas se diferencian unas de otras por cambios de lugar o el tiempo. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. En un vídeo sobre el bercholarismo la primera secuencia puede ser la presentación de Andoni Egaña, cuatro veces campeón del bercholari Chapelle Quetta Nagusia. Esta secuencia puede estar a su vez dividida en dos escenas. Una primera en la que aparece Andoni Egaña caminando por las calles de su pueblo junto a un reportero que conversa con él y una segunda escena en la que aparece compitiendo. La siguiente secuencia podría ser la descripción de una escuela de bercholaris y tendría a su vez sus propias escenas. Una vez definidas las secuencias y las escenas es el momento de hacer lo mismo con los personajes que aparecerán y de redactar sus diálogos o las narraciones que incluirá el vídeo. Continuaremos describiendo el decorado o escenario necesario y el sonido que acompañará a cada escena. Para tener un esquema general del vídeo resulta muy útil dibujar un guión gráfico o storyboard que consiste en una serie de imágenes dibujadas generalmente a mano y con trazos simples que describen las distintas escenas de la película. Por último, para poder organizar la grabación del vídeo tendremos que definir todos los medios que necesitaremos. Por un lado tendremos los medios técnicos que engloban todo el material, las cámaras, baterías, unidades de memoria, trípodes, micrófonos y elementos de iluminación si fuesen necesarios. Del mismo modo definiremos los medios humanos, especificaremos el equipo de trabajo y las tareas asignadas a cada persona para cada una de las tres etapas principales, la preparación del vídeo que incluye la elaboración del guión, el rodaje y su posterior montaje.